Buenas tardes, un gusto tenerlas aquí. Con esta audiencia concluimos cerca de 54 audiencias esta semana. Muchísimas gracias por colaborar con la mejor ilustración de esta comisión sobre los temas más gravitantes en la región. Estamos muy interesados en escuchar sobre la situación de violencia contra las poblaciones creol y garífuna en Centroamérica entiendo que vienen de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora. Y con mucho gusto tienen el micrófono y les escuchamos. Buenas tardes, excelentísimos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Paolo Banuqui, señora María Ortiz, relatora de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Ivette Modestín, coordinadora de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora de la región de la diáspora. Quisiéramos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el otorgamiento de esta audiencia regional donde se expondrá sobre la situación de las mujeres afrodescendientes en la región atlántica de Nicaragua y sobre la situación de la niñez creol y garífuna en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En la audiencia celebrada en octubre de 2011 sobre la situación de las mujeres afrodescendientes en las Américas, solicitada por Global Rights y la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora, la entonces relatora para los pueblos afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Silvia Guillén, solicitó a las peticionarias más información sobre la situación de la niñez afrodescendiente. Esta audiencia responde en parte a esta recomendación. Ahora les presento a mi colega María Ester. Buenas tardes. Mi nombre es María Ester Quintana. Soy consultora de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora y voy a intervenir acerca de los derechos de las mujeres afro en Nicaragua. Según estimaciones del censo del 2005, la población nicaragüense sobrepasa ya los 6 millones de habitantes. Las regiones autónomas del Caribe albergan el 11% de esta población. Según un censo realizado por el gobierno creol de Bluefield, se reporta que la comunidad afrodescendiente alcanza 35.200 personas, contrastando con 23.000 reportados oficialmente. El 96% de las y los afrodescendientes de Nicaragua se encuentran en las regiones de la costa caribe, donde la población vive empobrecida. 63% de las personas en comunidades rurales dispersas, carentes de servicios básicos, esenciales, en viviendas precarias de alta vulnerabilidad a los fenómenos naturales y bajo la amenaza de perder sus territorios ante la creciente invasión de colonos del Pacífico y el accionar de las redes de narcotráfico y el crimen organizado. Uno de los primeros obstáculos que encontramos al intentar explicar en esta audiencia la problemática que afecta a las mujeres afrodescendientes de Nicaragua es la falta de datos sociodemográficos desagregados por sexo, grupo étnico y edad. Sin embargo, nos estamos refiriendo a las mujeres de la costa caribe, donde habita el 96% de la población afrodescendiente. La tasa de ocupación femenina es del 29%, 6 puntos por debajo del promedio nacional. 80% de las mujeres rurales y 69% de las urbanas trabajan en actividades del sector informal de la economía. Las mujeres afrodescendientes de la costa caribe enfrentan discriminación y racismo sumado a la pobreza y exclusión social que comparten con el resto de la población de las regiones del Caribe como resultado de siglos de abandono institucional. El porcentaje de mujeres de jefas de hogar, según la encuesta de demografía y salud del 2011, alcanza un promedio nacional del 31%. Entre las mujeres afrodescendientes llega al 46%. En Nicaragua, cada año, miles de mujeres son víctimas de diferentes formas de violencia. Según datos de la misma encuesta de demografía y salud, 16% de las mujeres entre 15 y 49 años reportaron haber sufrido violencia verbal. En la costa caribe norte, destaca con el 18%. Las regiones del norte y sur del Caribe, respectivamente, ocupan el tercer y quinto lugar de denuncias de violencia de género. El 22% de estas denuncias en la ciudad de Blufill provenían de mujeres afro. En el norte, las niñas menores de 14 años constituyeron el 44% de las víctimas de delitos sexuales. Es notorio que en la región sur, donde mayoritariamente es afrodescendiente, los indicadores de violencia presentan por debajo del promedio nacional. Esto podría explicarse por dos razones. La prevalencia de la cultura del silencio entre los grupos afrodescendientes. Como señalaba una entrevistada, de la violencia sexual en las familias no se habla. Desde pequeñas nos enseñan a que los trapos sucios se lavan en casa. El femicidio, como una forma extrema de violencia, es un problema en aumento en el país. Según la Red de Mujeres contra la Violencia, entre 2010 y el primer trimestre del presente año han ocurrido 340 femicidios, de los cuales 89, es decir, el 26%, ocurrieron en las regiones de la costa caribe. No se cuenta con datos desagregados por grupos étnicos. En el año 2012, Nicaragua dio un paso positivo con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia, donde por primera vez se tipifica el delito de femicidio. Y a la vez se definió el modelo de atención integral como mecanismo de aplicación de la ley. No obstante, menos de dos años después de entrar en vigencia la ley, a instancia de los sectores más conservadores de la sociedad, la Asamblea Nacional dio un paso atrás, aprobando una reforma a la Ley 779, el artículo que prohibía la mediación, dejando con ello a las mujeres en una situación de desventaja jurídica. Es evidente la falta de autonomía de las mujeres sobre el ejercicio de su sexualidad y el control de su capacidad reproductiva. La maternidad prematura es un problema de graves dimensiones. Nicaragua exhibe los índices más elevados de embarazo adolescente en la región. Sobre este indicador, los datos de la encuesta de demografía y salud presentan el 24.6% de las mujeres entre 15 y 19 años eran madres o estaban embarazadas al momento de la encuesta. En la región Caribe, este indicador alcanza el 31%. En el grupo de 10 a 14 años, el embarazo experimentado en la última década, un incremento alarmante del 46% según estimaciones del Fondo de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. En los años recientes, el mayor retroceso jurídico en materia de derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua ha sido la penalización total del aborto, aun cuando esté en peligro la vida de la mujer. Estimada comisionada, estimado comisionado, las mujeres afro no existen en Nicaragua. Son invisibles, no están en los censos, no están en los registros estadísticos. Ante la ausencia de datos confiables, debidamente desagregados, no es posible dimensionar plenamente las múltiples discriminaciones que ellas sufren. Ahora le voy a ceder la palabra a mi colega Lidice. Muy buenas tardes, señores comisionados. Mi nombre es Lidice Chávez Guillami, de la red afro-latinoamericana, afro-caribeña y de la diáspora. A continuación, les compartiré sobre el estudio de violencia y abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes afrodescendientes en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ante la ausencia de datos sobre la problemática de la violencia hacia niñas y niños afrodescendientes, en 2013 realizamos un estudio exploratorio cuanticualitativo. A partir del uso de un cuestionario estructurado y grupos focales, nos proporcionamos recolectar la experiencia y opiniones de mujeres y jóvenes, hombres jóvenes adultos criol de Nicaragua y de la etnia garífona en el Caribe de Honduras y Guatemala. Por razones éticas, decidimos no abordar a niñas y niños, sino recurrir al estudio retrospectivo a partir de los recuerdos de la infancia para explorar la frecuencia y severidad de la violencia de parte de las personas adultas hacia niñas y niños. Los ámbitos donde se ejerció la violencia, los autores de la violencia, efectos que la exposición a la violencia en la niñez ha dejado en las personas encuestadas, hallazgos principales en el estudio se encontró que la violencia verbal expresada en forma de grito fue experimentada por un alto porcentaje de personas consultadas. En Guatemala un 79%, Nicaragua un 75% y en menor medida Honduras con un 64%. El uso del lenguaje vulgar y ofensivo fue reportado por 5 de cada 10 en Nicaragua, Guatemala y Honduras con 45% y 32% respectivamente. Tanto las mujeres como los hombres experimentaron en la misma medida esta forma de violencia. La violencia psicológica también es bastante frecuente y se expresa en acciones dirigidas a disminuir a niñas y niños, compararlos negativamente y ponerles apodos, siendo esta última práctica la más frecuente en los tres países con un promedio de 58%. La violencia física es la que más afectó durante la infancia a las personas encuestadas, siendo los golpes con cinturón o faja, palo u otro objeto las conductas más frecuentes reportadas en Guatemala por el 85%, Nicaragua el 78% y Honduras con un 69%. El uso del castigo físico está tan naturalizado entre la población afrodescendiente, de parte de los padres y las madres, principalmente de ellas, ya que son las que permanecen en el hogar y se hacen cargo de la educación de los hijos. Limitar el ejercicio de derechos esenciales, como el alimento y la libre movilización, fueron otras formas de violencia. El 31% los dejaron sin comer en Honduras y al 24% los encerraron. En Guatemala y Nicaragua estas conductas aparecieron con mucho menos frecuencia. El cuestionario contenía una lista de preguntas sobre violencia sexual y el manoseo o tocamiento fue la forma de abuso sexual mencionada con mayor frecuencia. correspondiendo al mayor porcentaje en Guatemala con un 41%, Honduras y Nicaragua alcanzaron un tercio de las personas encuestadas. En Honduras es donde se reportó mayor porcentaje de personas que fueron expuestas al exhibicionismo con un 23%, después Guatemala y Nicaragua con 22% y 14% respectivamente. La violación sexual fue reportada en Honduras con un 11%, en Nicaragua con un 10% y Guatemala con un 4%. Resultados confirman lo ya encontrado en otros estudios, en el sentido de que esta es la forma de violencia menos reportada. Se estima que en la región únicamente el 5% de estos delitos son denunciados. Al consultar sobre los efectos de la violencia, 6 de cada 10 personas experimentaron tristeza y depresión en Nicaragua. En menor porcentaje, con 5 de cada 10 en Guatemala y con 38% en Honduras. En segundo lugar, aparecen reacciones psicosomáticas como dolores de cabeza y cuerpo, que afectó el promedio a un tercio de personas. 3 de cada 10 mencionan haber tenido sentimientos de culpa, aunque en menor porcentaje. Se menciona haber tenido ideas suicidas, lo que muestra cómo la violencia puede llegar a afectar la psiquis de niña y niño al extremo de pensar en la muerte como una forma de escapar de la situación en la cual se encuentran. Entre otros efectos también se encuentran conductas autodestructivas como el consumo de alcohol y droga, la promiscuidad sexual, exposición a riesgos de ITS y VIH, todo esto asociado al daño ocasionado a la autoestima de la niña o niño víctima. A la pregunta del cuestionario, ¿has conocido a alguna persona de tu entorno cercano que haya sido víctima de abuso sexual en su niñez? El porcentaje de respuesta obtenido es alarmante. El 70% en Guatemala, en Honduras un 53% y en Nicaragua un 47%, respectivamente. Lo que da lugar a presumir una alta incidencia de abuso sexual. Entre los factores causales de la violencia se identificaron la prevalencia del racismo y discriminación por las condiciones étnicas, reproducción de modelos de crianza heredados de los propios padres, el machismo, la pobreza y exclusión social que afecta particularmente a las poblaciones afrodescendientes y la ausencia de programas estatales eficientes de protección a la niñez. Otro factor que las personas asocian a la violencia es el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. En los tres países el acceso a Internet no está regulado. Niñas y niños que navegan por páginas de Internet sin restricción de ningún tipo, expuestos a ser expresas de pedófilos cibernéticos. Si bien es cierto, le preguntamos a los entrevistados si sus padres o ellos habían hecho denuncias a las autoridades y la respuesta fue que entre otros factores está la alta desconfianza a las autoridades. A continuación, le paso la palabra a la compañera Iber. Conclusiones del estudio de la niñez. Los resultados descritos anteriormente confirman que la violencia contra los niños, las niñas y adolescentes afrodescendientes de las comunidades consultadas es un grave problema de derechos humanos. Más de la mitad de las personas encuestadas fueron víctimas de maltrato físico, verbal, psicológico y trato negligente. La violencia física, emocional y verbal, así como la privación de derechos, son ejercidas fundamentalmente en el seno de los hogares. Las madres parecen ser quienes más violencia verbal y psicológica ejercen contra las niñas y los niños, fenómeno que se explica por el predominio entre la población afro de una cultura matriarcal. El hogar y la escuela como principales espacios de socialización y protección para la niñez no son tan seguros. Entre las poblaciones afro consultadas en este estudio, existen una serie de factores que se conjugan configurando un escenario facilitador de violencia, tales como la pobreza, la excursión social, la migración, la falta de oportunidades y la prevalencia del racismo y la discriminación como pauta de las relaciones sociales. La calle es otro de los espacios en donde las niñas y los niños afrodescendientes enfrentan violencia, maltrato y discriminación por razón de su raza. Recomendaciones. Recomendar a la Relatoria de la Niñez de la CID incluir la variable afrodescendiente en todos sus estudios regionales. Que recomienden a los estados de Honduras, Nicaragua y Guatemala garanticen el real y efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez a la protección ante la violencia contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belondo-Para. Que en los tres países se han creado los mecanismos que garanticen el reconocimiento de la multietnicidad mediante la creación de un sistema eficiente de estadísticas vitales desagradadas por etnia, sexo y edad. Que la Relatoria de los Derechos de las Mujeres de la CID incluyendo el componente étnico-racial dentro de sus informes regionales. Solicitamos a la CID recomiende al estado de Nicaragua aprovechar la oportunidad única de presentar la realización del Censo de la Población Viviendas previsto para el 2015 incluyendo la variedad étnica. Que recomendamos que el estado de Nicaragua reforma la Ley de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua de manera que se incluya en un enfoque de género y multietnico. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a nosotros, a ustedes. Como Relatora de Derechos del Niño, más aún, muy agradecida y lo tendremos muy en cuenta. Estas recomendaciones en los informes que estamos haciendo, que a veces no... A veces es por falta de la información que no está suficientemente representada. Me alegro muchísimo que se hayan dedicado a hacer este estudio y que lo hayan hecho con tanta sensibilidad. En el sentido de recurrir más a los recuerdos de la infancia, parece muy apropiado, respetuoso. Y confío que las recomendaciones de su estudio, que podamos desde... Si tenemos aquí el estudio, estaba revisando, podríamos entonces hacer el seguimiento en estos tres países donde hicieron el estudio y así dar más fruto a esta audiencia. Y esperamos tenerla nuevamente pronto con nosotros. Muchas gracias. ¿Tú quieres hacer... Perdón. Sí. Primero pido disculpas por la organización. Tiene otro asunto en el mismo horario y cambiamos horario por la demora y pido disculpas. Entonces, y me siento mal al hacer esta primera pregunta, pero no sé si en el estudio he podido revisarlo, pero no estudiarlo detenidamente, si ha podido separar los resultados por país o si no, si se puede de forma... Sí, yo conozco mejor, pero cuando lo que se refiere específicamente a Guatemala y a Livingston, esa es la comunidad, no se interesaría, pero a mí específicamente, porque soy el relator para Guatemala, saber un poco más si hay especificidades en el contexto guatemalteco. Bueno, en el estudio, hay que recordar, ese fue un estudio exploratorio, fue un pequeño exploratorio con una muestra pequeña de población, los datos estadísticos corresponden a un cuestionario autoaplicado anónimo, pero no son... pero sí tenemos datos, en el estudio hay datos de cada uno de los países. Entonces, nosotros nos comprometemos a hacerles llegar el CD con la información del estudio y para que usted tenga la información completa. Pero ahí de memoria, no sé si hay que específicamente o qué elementos específicos se acuerdan de Guatemala cuando se compara con los otros países. En el caso de Guatemala, una de las cosas que llama mucho la atención, si lo vi, es que los porcentajes son altos en algunas formas de violencia experimentadas por las personas encuestadas, sobre todo en el tema de la violencia física, apareció con un porcentaje muy, muy, muy significativo. En las entrevistas que realizamos con líderes afro, las mujeres manifestaban una preocupación muy seria alrededor de un fenómeno de la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes, precisamente porque se ha incrementado por la razón de que Livingston es una zona turística de turismo. Entonces, esa es una de las cosas bastante particulares que se da en Guatemala. Otro de los problemas en Guatemala es que, bueno, más grave todavía que en Honduras y que en Nicaragua, es la falta absoluta de información. La población afro en Guatemala prácticamente está invisibilizada. No hay datos, no podíamos conseguir datos ni siquiera que pudieran permitir comparar población. Y otro de los elementos en Guatemala era justamente que está más marcado el tema de la desconfianza, de la desconfianza, de la falta de denuncia, por la desconfianza de la capacidad de los operadores de justicia de responder, y por la frecuencia de discriminación y maltrato en los sistemas policiales y judiciales. Sí, esas informaciones son muy importantes para la comisión. Creo que la presidenta, mi colega Rosa María Ortiz, ya ha solicitado informaciones, entonces estamos a la espera de las mismas. Pero también no sé si ha mencionado la visita que la comisión va a efectuar a Honduras en diciembre, pero que es un hecho que va a acontecer una visita, y en ese contexto, si hay informaciones o sugerencias que tendría, o ahora mismo, o después por escrito, cosas que deberíamos saber antes de llegar, o temas que deberíamos tratar en la visita a Honduras. Pero ahora mismo si tienen sugerencias, estamos aquí para escucharles. Una de las cosas que, para tener en cuenta, es que la mujer afrodescendiente, encima de ser mujer, está pasando por el tema de ser mujer, de ser afrodescendiente, y de ser de una comunidad que está muy excluida en el acceso a la información, en el acceso a las defensoras o la policía, la confianza en los sistemas que no han sido abiertas a recibir a las comunidades afro. El tema de violencia entre esas comunidades son números súper altos, porque no tenemos el acceso a la información, la educación, las comunidades son comunidades pequeñas, donde todo el mundo se conoce, o se tiene que tener una delicadez de cómo se enfrenta en ayudar a las mujeres en esas comunidades, porque todo el mundo se conoce. Sobre el tema de seguridad y cómo van a denunciar estos casos, es un tema muy importante para tener en cuenta. Quisiera hacer una sugerencia. Nosotros podríamos poner en contacto a la comisionada Rosa María Ortiz con la colega de la red en Honduras. Hay preocupaciones particulares en Honduras, específicamente en la comunidad garífuna de Tornabé. Recientemente se instaló un hotel, un resort, cinco estrellas, y ellas tienen información y tienen evidencia de que turistas que llegan a ese hotel y personeros del hotel. Hay una explotación salvaje de la mano de obra garífuna, y además son personas que se están involucrando en lo que señalábamos, en la explotación sexual comercial de las niñas garífonas. En la comunidad de Tornabé, en Tela, perteneciente al cantón de Tela. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias.